hola mis hermosuras muy buenas noches muy buenos días muy buenas tardes como están espero que se encuentren muy pero muy bien hoy en este día día miércoles estamos grabando este vídeo exactamente a las 10 con 5 minutos de la noche espero que se encuentren muy pero muy bien hoy vamos a subir dos vídeos en la cocina con flori y mañana regresamos de vuelta con vídeos para soy flori igual también vamos a subir en la cocina con flori muchísimas gracias mi familia por darme siempre apoyo por estar siempre conmigo por estar en las buenas y en las malas hoy estaré contestando los comentarios ya que ayer sólo contesté comentarios de un vídeo pero hoy estaremos con contestando los comentarios espero que se disfruten los vídeos acomodes en su mejor espacio ustedes son dueños de su casa de donde viven y agarren su mejor espacio para tener su mejor lugar vía y aquí estamos de regreso y vamos a hablar de este tema y cuál es este tema bueno ahí les va les vamos a platicar un rato de este tema que creo que y fíjense estábamos hablando del tema al respecto de los los vídeos de esta de la deshacer hogares pues déjenme decirles que el marido de la deshacer hogares porque pues novio no es el marido de la deshacer hogares déjenme decirles que ya anda de chioncito ya anda quejándose ya no aguanta no aguanta los cuernos no aguanta los cuernos no aguantan ahorita todito lo que les estamos diciendo pues que no aguanta que ya ofreció pues empezar a votar vídeos empezar a votar los canales porque pues se cree es muy poderoso él se cree el dueño del mundo él se cree que sólo él puede que sólo él tiene derecho a salir adelante que o sea miren si antes me odiaba pues hoy me va a odiar más me está odiando más porque él sabe perfectamente que el vídeo que tengo en mi poder el que está en instagram más lo demás yo ya me di cuenta que neta del planeta le vieron la cara a este hombre le vieron la cara le hacen infiel también tengo las palabras ahí en instagram lo que esta persona mandó a decirle a este señor feo de su deshace hogares déjenme decirles que les voy a decir esto hay una maldad de esta mujer ustedes saben quién es esta mujer la tortillera que ahora anda diciendo que ella tiene llegaron a sus manos las fotos y el video mentiras no tiene absolutamente nada lo que pasa que ella hoy habló de ese tema porque también quiere tajara por eso es que está hablando pero esta mujer no tiene absolutamente nada en su poder pero ahora la maldad de ella es que dice que ella va a subir en un en vivo a un mexicano que supuestamente estuvo con la ex de este hombre también esto es mentira ella lo que va a hacer dicen que lo que ella va a hacer ya en en su facebook ya sacó a ese a ese mencionado mexicano es a alguien que ella le está pagando y hacerse pasar que fue amante de la ex de este hombre y eso se llama maldad lo que esta tipa está haciendo no existe absolutamente nada de lo que ella está confirmando ella le está pagando a un hombre para que ese hombre se haga pasar porque ver sido un amante del ex de esta mujer de de este hombre o sea quiere hacerle daño a la madre del niñito el hijo de este hombre que estamos hablando no existe tal hombre ella está pagando por hacerle la vida imposible a este hombre y tampoco existen en el poder de ella ningún video ese video se lo vino a huevear a mi instagram ni tampoco existen ningunas fotos lo que pasa que ella quiere esta jadita y quiere ver como le hace saber a este hombre que en sus manos están esas fotos no absolutamente ni madres no hay fotos en las manos de ella eso es mentira porque cuando yo subí ese video ella rápido dijo si quisiera o sea estaba tirando indirectas si de verdad tuviera fotos las puede poner y taparlas como decir que para que nadie las viera solo tapar todo lo que no se puede ver o sea y ahora sale con que a sus manos llegaron las fotos falso esta mujer es tan mentirosa y todo lo que ella le sube a ustedes es mentira es falso nunca sube pruebas no tiene pruebas de nada ni en tiktok pone pruebas por ningún lado pone absolutamente nada ni nunca las ha puesto lo que ella habla son puras mamadas no existen nada en sus manos en mis manos si existen y por eso es que este hombre está muy enojado conmigo y ahora en un en vivo que hizo antierro ayer dijo yo había dicho que a la señorona queriéndole poner le podía decir cualquier nombre algunos dos nombres empezó y también como ella dice que ella no es famosa pero si ella no ella dice ella no es famosa pero ella está haciendo lo mismo de hacer videos ya pero no me creo famosa como usted señor mire sea inteligente use su cabeza si tiene cerebro y neuronas alguna perdida por ahí que no se le haya quemado como tiene la cara entonces mire pin úsela eso fue lo que iba a entender que yo no me creía la gran mierda de ser famosa ni de ser esa palabra que usted dijo dice que no es famosa y está haciendo lo mismo subiendo videos si simplemente soy una persona común y corriente que sube videos a esta plataforma sube videos en tiktok y ahora va a subir videos si me quieren seguir en la página de facebook mi historia se llama la página de facebook por ahí vamos a subir videos también videos sanos no videos de chismes nada que ver de todo eso por ahí vamos a estar así es que él dice que ya va a empezar a tumbar videos pero él no es youtube él simplemente es otro empleaducho más de la plataforma de youtube así es que él que vote todos los videos que quiera el que tumbe canales yo me puedo hacer más canales número uno número dos creo que si uno es inteligente va a pelear sus videos que le voten a uno si a usted señor no le gusta que le digan sus mierdas entonces cierre su canal ahora si a usted le gusta estar monetizando porque es un hambriento chucho que quiere monetizar por cualquier peo que se le sale aguante y no ande de chioncita porque por todo llora si no quiere usted que nadie le esté diciendo sus cosas entonces compórtense como adultos y no anden haciendo mierdas porque acá voy a seguir vote los videos vote los canales que me abro todos los canales que a mí se me dé la gana así es que mire señor a mí no me ande amenazando porque ustedes al principio cuando yo empecé me votaban cualquier video pero yo era ignorante a todo lo que estaba pasando no los sabía pelear ahora con el tiempo sé absolutamente de qué manera puedo apelar los videos y con decir los nombres no pasa absolutamente nada usted está muy pero muy maleado como ustedes dicen porque yo en mi mente sola o platicando con la gente te digo tremendísimo cachudo oh sí que cachudote que ya hay otra persona que le conoce todito el nudo a su mujer me imagino que han de haber muchos más por dinero esa gente vende hasta su alma al mismísimo diablo así es que no su mujer no es ninguna santurrona como la gente ni como ella hace pensarle a las personas que le hackearon ese video que si existe pero que nadie lo tiene no 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 solo ella sabe su contraseña nadie pudo verse lo hackeado ella mandó ese video y ella lo sabe que ella lo mandó como también lo que yo tengo en mi poder muy buenas noches señor y espero que no se le amargue su asquerosa comida que se come porque dice ser millonario pero siempre come pura porquería cuídense ahí les mando muchos besitos y pónganselo donde ustedes quieran y no sufra no se amargue no amenace que aquí usted no está con todas sus cariñosas de jabalí mi familia ustedes que merecen todo mi respeto que dios me las bendiga grandemente y que descansen y será hasta mañanita chao